Y que, como bien lo han dicho ustedes, pues buscamos una solución, ya conocemos la problemática, ya tenemos un diagnóstico general de nuestra institución y yo pienso que ya lo que debemos es buscar alternativas o realizar planes de acciones que nos permitan garantizar o buscar la forma de sacar la institución insignia del departamento adelante. Ustedes han expuesto cada una de las situaciones que tiene la institución, sabemos cada una, cuáles son los problemas y cada uno de los agravantes que pues aquí existen y que entre todos, porque de verdad este es un trabajo que, como lo han dicho los diputados que ya han hablado de la situación, que no es un trabajo que solamente lo puedo lograr yo como gerente, sino que es un trabajo que debe ser mancomunado entre todos los actores del departamento, la gerente del hospital, las EPS, Nación y demás. Esto es lo que predica la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López, pero en la práctica actúa de manera diferente. Todavía está fresca la versión según la cual la funcionaria dejó escapar un contrato de prestación de servicios con las fuerzas militares porque la citaron un día sábado en jornada no laboral. Efectivamente ese contrato se perdió, no nos explicamos por qué no se acudió a ese punto, sobre todo sabiendo que es un gran cliente y que paga oportunamente. La gerente asistió hoy a un debate de control político virtual en la asamblea.